Se acaba de caer por acá, señor. Obvio. Se pueden matar a otra chata. Sí, pero no. Rápido, 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 rápido. Gracias, marica, coba, 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 coba. ¿Sabes qué? Llegamos ahí. Uy, este mano se murió crack. Claro, tomen. Ah, está en un nuevo carro. Ah, está en un nuevo carro. Este lo que le da como menos ahí. Ah, está en un barco. Es loco, ¿sí? Ya, pero creo que le da como menos ahí. Sí. ¿Dragón? Acapa. Uh, se haga uno ruido, aquí está. Lo quito el Río pero... No, por favor. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!. ¡Ah! 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 Es como mi ya. ¡Ah! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Ah, se lo bajaron!